Me voy con Jesús de Nazaret, si usted dice que son mis hermanos Amelia Alcántara les rogó, casi le lloró, nada más faltó ofrecerle no sé qué cosa, eso lo sé yo Y Amelia duró días y días y días en rogadera para que entrara Tampoco podemos decir que fue una tecla simple, fue una tecla sensible Que ella tocó, porque estamos hablando de una situación real que va mucho más allá de la farándula Suponemos que eso, ella no dijo eso Wilson Sue, usted mismo lo dijo Todo el mundo sabe y ella misma dijo, a buen entendedor, pocas palabras faltan Pues a buen entendedor yo entendí lo que ella quiso decir Está bien, pero dentro de esa presunción, mi amor, tocaste una tema presuntamente Tocaste una tema muy presuntamente, pero que llegó, el mensaje llegó Y lamentablemente, siendo algo así, donde yo sepa que a mis amigas estén sufriendo Por algo personal con los hijos que son la mitad de uno Yo no voy a utilizar esa herramienta para darte a ti, entiende Yo te puedo atacar a ti, yo te puedo atacar a ti, buscaré lo que más yo pueda Pero ya con los hijos No, eso es sagrado ¿Sabes qué? Yo comenté, no sé si, bueno, a ti misma fue que te comenté Pero antes que tú me digas eso y para que nos dé el tiempo Los ex compañeros de Amelia Alcántara Aparentemente se burlan de ella por la cancelación en Alofoque Bueno, luego de que fuera anunciada la cancelación oficial de la comunicadora Amelia Alcántara De la plataforma Alofoque Media Fueron muchas las reacciones que causó esto de Sin Filtro Radio Se mostraron muy felices de que la presentadora, bueno, sus ex compañeros de Sin Filtro Se vieron muy felices al ver que la presentadora abandonó dicha plataforma En especial Tommy Castillo, la Bernie Como si todo esto no fuera suficiente, sus ex compañeros se burlaron totalmente de ella Pues en el día de hoy escenificaron un entierro a nombre de Amelia Alcántara El edificio rojo está de luto, paz a su alma Agregó la cuenta oficial de la aldea del sonido Acompañado del audiovisual Vamos a ver El estratega, el estratega número uno de América Latina Se llama Santiago Matías Y si él hizo eso, él está seguro de lo que está haciendo Y sabe por qué lo hace Ya, dejen el show y la lloradera, cojo yo No, no, ya no, vamos ya Hay un tope y te va del aire, estúpido No, pero y por qué Le está faltando respeto Le está faltando respeto Espérate, ven, una pregunta más Le está faltando respeto Respeta a tus compañeros, mi amor ¿Será que la Bernie como que se siente bien que hayan despedido a Amelia? No, la señora A otra tierra, maliza, baby Agua verde, el agua de la vida Ya me voy con Jesús de Nazaret Si usted dice que son mis hermanos En el tiempo de hoy al 2023 y sobre todo en esta plataforma A eso se le llama contenido, eso se le llama entretenimiento Y que todo es show Exactamente Este coño Eso está feo Este coño Con cosas así Ustedes ninguno están Y hoy fue Amelia Pero mañana ojalá Y sea Tommy Y ahí se van a ir uno a uno Porque ya ustedes han visto Que los exprimen y después nada Yo no veo como que hay una relación humana Y un trato humano con la gente que trabaja ahí Yo creo que Y sobre todo ellos Que fueron compañeros Sí, Wilson Pero déjame decirte Una reacción Y yo decía una cosa Para que ese equipazo entero Esté feliz Y de que algo pasó Algo pasaba entre ellos Y yo se los comenté una vez Porque por qué Amelia se quedó en sin filtro Y lo sacaron a ellos A todos Pero que Algo pasó ahí Y ella tan santa tampoco es Como para que ahora te mueves Tú la teniendo Bueno Está feo Pero algo hizo ella Acción, reacción Yo digo que Como dice un dicho Cuando tú das como martillo Tienes que aguantar como clavo Porque recuerden Que siempre había indiferencias entre ellos Y se decía Supuestamente Que ella también celebraba Y estaba alegre De que los chicos ya no estaban Y que su programa no iba Porque ella lo decía Ese programa de ellos no van Ustedes no recuerdan Cuando no había salido el programa Al aire Y ya no decía Como nos fuimos en Como nos fuimos en Adagio Yo entiendo que Donde ella compró También venden Entonces Y que programa de refranes Bueno exactamente Adagios mi amor Para que tengas un conocimiento Más amplio de la palabra No se te ha tirado Sotreo La bruja lo tiene Sotreita Ah Que es lo que tú dices Lo que sí te puedo decir Es que sabemos Que quizá Amelia tuvo En los últimos tiempos Una actitud De decir Porque como bien lo dijo Santiago Matías Tú eres inteligente Bateas a la Vitaly Y Vitaly Se la batean una con la otra Pero a ella también Venir a desafiar Quizás esa decisión Que él tomó Fueron como muchos factores Que hicieron Esa acción Amelia lamentablemente Ella sabe que la estimo La estimo Pero lo que está a la vista No necesita como cierto espejuelo Y ya a la hora De ella sumarle a Santiago Él quizá sintió Que le estaba Estaba arrestando Y esas personas Que están ahí Recuérdense Que a ustedes Lo movieron De esa plataforma Le pusieron un programa Pero no se sabe Si eso no da Si no funciona Ustedes también O aunque funcionen Exactamente Van para Chirola Porque miren el mismo Ejemplo de Amelia Como tú lo decías Nadie es Es imprescindible Y yo quiero que ustedes sepan Que Miren que feo se siente Bueno Se debe sentir Amelia Alcántara Les rogó Casi le lloró Nada más Falta ofrecerle No sé qué cosa Eso lo sé yo A Caro Brito Que estaba negada Por orgullo No porque no quería Por orgullo Y por no criticar Lo mismo que ella Le criticaba a Vitaly De entrar a esa plataforma Y Amelia duró Días y días Y días En rogadera Para que entrara Y era afilando Otro adagio Otro adagio Afilando cuchillo Para su propia garganta Resulta que le rogó Para que la entraran La entraron Ya había una mujer Y ahora sale Y en menos de 24 horas Juan La archa enemiga Wow Increíble Te digo algo Eso Eso Más el tema personal Que ella tiene que estar viviendo O con su pareja O con su familia Eso no lo aguanta nadie Muy fácil Si no te ha hecho de acero Pero tú sabes que Como el amore sabemos Que viene como el ave fénix Que no se detenga No se limite Y ella tiene un nombre Y vamos a poner como ejemplo Aquí está Sandra Berrocal Que cuando salió De la plataforma De extremo a extremo Pensaron que quizás Se le iba a acabar la carrera Y sin embargo Sin estar en una plataforma Siempre dio los números Y siempre dio su view Y lo que sea Entonces Amelia Un buen consejo Tómate tu tiempo Pa'lante Reencuéntrate Y pa'lante Que esa no es la única plataforma ¿Cómo catalogan lo Como se portó Santiago Como jefe Como caballero Un golpe bajo Para mí eso fue un golpe bajo No para mí eso es Una empresa cualquiera Donde usted Porque mira que pasa Nosotros acostumbramos A sentir la empresa de nosotros Y al final Tú te entregas Tienes un dueño Mi amor Esa es una empresa cualquiera Cuando ya no dio No rindió Lo que sea Para afuera Duele Por más que usted diga duele Porque sabemos que Amelia se tiró Muchísimo frente Se abrió muchísimo frente Por estar en esa Por estar En esa plataforma Entonces No mi amor Tiene que saber que no ¿Qué fue lo que se tiró Amelia? No que se abrió Mucho frente Muchos enemigos Y esa cosa No está hablando mal Se abrió ¿Qué fue lo que se tiró? No Wilson Muchos enemigos Ay no 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 Mira mira Mejor vámonos Vámonos Rosa Martes Sandra Berrocal Aris Lady Jiménez Un servidor Wilson Suéter De Santiago de los Caballeros A través de la señal Que conecta Digital 15 Esto fue directo Al show Hasta mañana ¡Suscríbete!